Estamos trabajando con un grupo de senadores de manera transversal, una propuesta para mejorar las pensiones ahora. Independiente del proyecto largo de reforma al sistema de pensiones que creemos que hay que apoyar. Además, necesitamos poner urgencia a una serie de modificaciones que tienen que ver con la tasa de interés técnico, eliminar las tablas de mortalidad, hacernos cargos de las comisiones, las comisiones de intermediación, el declaración inopago, el tema de los depósitos de los ahorros de los trabajadores en los paraísos fiscales. Un conjunto de normas que hoy día podemos apurar y mejorar las pensiones de nuestros pensionados y de los trabajadores y trabajadoras que van a pensionarse en los próximos meses. Entre un 20 y un 80%. Lo hemos estudiado, lo hemos evaluado y necesitamos que sumemos voluntades para lograr ese objetivo. Todos juntos podemos hacerlo.